El equipo va a ser el equipo interdisciplinario que va a llevar adelante este centro que ya le vamos a contar que ya previamente visitó a las familias del puerto, a las instituciones, cada institución del puerto y dentro del equipo lo más importante, la mayoría es nuestra gente del puerto. Mis compañeros, los siete que son el equipo de mantenimiento son los que han puesto en valor este espacio con cariño, a cualquier horario, así que sinceramente esto se lo merecen ellos. Gracias. Bueno, ¿cómo empezó esto? Acá hace siete, algunos ocho años, hay cuatro mujeres ad honoren que cocinan todos los días para los niños que necesitan venir a buscar la alimentación. Un espacio que me sentía, que me acogía y venía seguido a charlar con ellas. En esta charla sus narrativas me movilizaron muchísimo. Contándome la historia, la cultura de la familia del puerto. Aquellos papás que iban quizás varios días, la madre con los niños durante la semana esperando, no solo si traía la pesca, con qué ánimo venía este padre. Aquellos que tienen proyectos de panificación, aquellos que no tienen trabajo. Y los niños, los niños en la calle felices jugando, también niños con dolor, como en todos lados, como el adulto, el niño también. Esas narrativas que les agradezco que me movilizaron, un día lo invito al intendente a que vengamos a charlar, vinimos los dos, ellas nos esperaron como siempre, encontró ese cariño, un cafecito y empezamos a charlar. Y cuando salíamos de acá con el intendente dijimos, ya tenemos que pensar en un nuevo lugar para el puerto, pescando sueños. Es así que lo elevamos al Ministerio de Trabajo, gracias Ministro y a su equipo, al instante fue la empatía que sintió la provincia con nosotros con esta necesidad. Y para los que no nos conocen mucho, no es lo único que estamos trabajando con nuestra gente, un barrio más, pero tiene una distancia a lo que está funcionando en nuestra gran ciudad y hermosa. Nosotros estamos acá, los jóvenes que estaban atendiéndolos a ustedes, se están capacitando porque ellos quisieron mejorar y ser hermosos para todo lo que se está abriendo desde el turismo en nuestra infraestructura en el puerto. La exposición de cerámica, nuestro profesor de cerámica, marcando toda la cultura del Jaucanigás desde su obra, el Santa Fe más jóvenes con panificación, jóvenes que caminando las calles de acá nos llamaron un día y nos dijeron que queremos trabajar con dos o tres programas que se llaman Accionar, nos pusimos de acuerdo, son hoy los que están construyendo lo que ven esos bloques. ¡Gracias!